Y así como el pueblo pone, el pueblo quita. Y por eso es importante la revocación del mandato. La revocación del mandato puede ser para muchas cosas. Para crear un precedente de un ejercicio democrático, para empoderar a la ciudadanía, para darle champú de cariño a un presidente que presume el 60% de la aprobación o para poner a prueba al INE. Pero definitivamente la revocación del mandato no es para revocar el mandato de Andrés Manuel. Las consultas ciudadanas son un gran paso para consolidar la democracia participativa y fortalecer nuestro involucramiento en la toma de decisiones del gobierno. Eso no está a discusión. Pero lo que enradece esta excelente decisión de poner a consulta la revocación del mandato de Andrés Manuel es justamente lo conveniente que resulta esto para Andrés Manuel. Pero vamos por partes. El año pasado y por iniciativa del mandatario, el Congreso aprobó una reforma constitucional para crear la figura de revocación de mandato. Pero Andrés Manuel no es el único que lo ha propuesto. Entre el 2009 y el 2012, el PT, el PRI y el PRD presentaron por lo menos seis iniciativas similares, pero nadie les hizo caso. Finalmente se aprobó, pero el asunto es que la revocación de mandato debería ser un acto extraordinario, nacido de la propia ciudadanía, cuando ésta considere que el gobernante en turno ha incurrido en actos graves de corrupción, ineficiencia, violación de derechos humanos y pérdida de legitimidad y confianza. Y en este caso, más que una consulta para la revocación de mandato presidencial, parece un mandato presidencial para hacer una consulta de revocación. Porque no digo que esta administración no cumpla con los requisitos para ser revocada, solo que, según casi todas las encuestas, eso no es lo que piensa más del 60% de las personas que, por las razones que sean, siguen mostrando su aprobación al gobierno. Si más del 60% de los mexicanos dicen que están conformes con el mandatario, llamar a votar para una revocación de su mandato solo convierte a este ejercicio democrático en una consulta populista, en un ejercicio carísimo para saciar la sed de cariño del presidente y para presumirnos una popularidad que con una encuesta gratuita la podemos saber. Y el riesgo de convocar a una consulta en un momento tan inútil como este es que, lejos de crear un precedente, esto se convertiría en un ejercicio ordinario que cualquiera pudiera utilizar, no sé, por ejemplo, para reafirmar su popularidad previo a unas elecciones federales. Andrés Manuel. Porque además, todos sabemos que es muy poco probable que cualquier resultado se convierta en vinculatorio, es decir, que sirva para tomar una decisión. Ya lo vimos en la consulta pasada, esa que era para todo menos para enjuiciar a los expresidentes y que nos costó 528 millones de pesos. Y además, se quedó lejos de ser vinculatoria al no conseguir que votara el 40% del padrón electoral. Si para supuestamente enjuiciar a quienes nos saquearon y empobrecieron solo participó el 7% del electorado, ¿cuántos participarían para decirle al presidente más popular que se vaya? No se necesitan 3.800 millones para saber eso. Eso también lo podemos saber gratis. Y por si fuera poco, en el improbable caso de que más de 37 millones de mexicanos votaran para revocar el mandato de Andrés Manuel, eso como quiera, no les daría la oportunidad de elegir un nuevo mandatario. Si el pueblo es el soberano en la democracia, el pueblo manda. Ponto que sí, pero no, porque la misma reforma especifica que será el presidente de la mesa directiva del Congreso quien asuma provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Luego será el propio Congreso el que decida quién terminará el mandato presidencial. ¿Y quién preside la Cámara de Diputados? Exacto. Pero bueno, es Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Y si usted tampoco sabe quién es, busque su nombre al lado de la palabra fraude y desvío de recursos. Así que no, finalmente no estamos ante un ejercicio ciudadano que salvará la democracia ni ante la revocación del mandato de nadie. Estamos frente a un estratégico plan para afianzar la popularidad de Andrés Manuel de cara a las próximas elecciones federales y porque si él es popular y digno de confianza, cualquier persona que nos proponga para continuar con su legado será salpicada con esa popularidad y por supuesto con el voto.